a ver mira yo creo que este es el el centinela más chetado que yo he visto 12 misiles a ver si hay que haber algo más por aquí no ostias ostias ovni final estará viviendo alguien aquí a ver lo llevo guarda porque si por capricho hay que haber un protector por aquí no se oía su voz se oía su voz a ver a ver a ver está atascada como abro yo esto ostias ah si los pongo todos puedo entrar supongo menos mal que tengo núcleos ahí por doquier en mi inventario venga tío tiene que poder tengo que darle algo más una palanca o algo distribuidor de energía desaparecido activar donde hay un distribuidor de energía de esos joder quiero entrar ahí dentro me mata la curiosidad que guay esto joder está muy guay esta expansión vamos a mirar esa zona de ahí a ver creo que no la hemos visto no sé I don't know vamos a ir en tercera persona cuando es a campo abierto me gusta ir en tercera persona aquí veo un edificio se puede entrar ahí hay unas ruinas Kuri ¿qué haces allí? ha desaparecido típico de Bethesda ahora está la detrás de mí ¿no? por aquí vamos a entrar por aquí ya que hemos encontrado esta puerta Mr.Fraughty esto es para la basura ¿verdad? ¿qué ocurre? quizá no estemos solos mi mando se ha apagado tócate las palotas se ha apagado y no sé lo que ha pasado mi mando se ha apagado por un momento hostias alienígena animatrónico esto pertenece a alguien seguro a la fuerza este lugar es bastante insalubre vapuleador de comunistas no se me ha apagado otra vez el mando no sé qué pasa ahora fallando al adaptado a ver un momento a ver un momento a ver a ver no sé qué cojones pasa a ver ahora se enciende le pongo es que lo estoy cargando mientras estoy jugando pero eso no debería ser un problema vamos a ver si se vuelve a fallar jugaré con teclado y ratón a ver a ver que por aquí esto va a la calle ¿verdad? sí a ver un momento si podemos programar esto antes de que nos salga el robot Prince semejanza 1 0 bien vale control de protectron modo de personalidad no sé bombero hola hola recordad que si la visita no cumple vuestras expectativas no hay reembolsos esperaba que fuese oh no vaya que era uno de estos sitios que nos dan medallones esperaba que este señor fuese malo pero bueno la que nos queda mirar eso de ahí saqueador hay otro saqueador por ahí estos son saqueadores estándar de la commonwealth ah mira otro núcleo estelar fíjate y un número 2 de carruñero joder sí scaf fear the knife king teme al rey del cuchillo está nada de nada además distribuidor de energía joder menos mal que hemos subido aquí si no nos hubiéramos quedado sin ver eso aparte del núcleo estelar que nos vendrá bien que habría que acercarse a yo creo que ya no hay nada más aquí arriba habría que acercarse a la zona galáctica y ver si pudiéramos sacar la servo armadura antes de ir a activar esto ahí si es que es lo que nos pedía espero que sí vamos a echarle un ojo a esto voy a guardar a ver qué por aquí hola ¿vergo? ¿alguien? bueno sería donde estaban los saqueadores que han fallecido en el otro edificio supongo munición una caja fuerte bien nada más no voy a llegar ahí si doy un salto nada más uy pues casi llego casi llego bueno creo que ya por aquí no hay nada más que sea importante no sé si dentro de la botella esa se puede entrar o algo no no se puede no puedo no llego purificado ¿quién coño eres tú? ¿dónde has salido? hola discúlpeme buena señora ¿eres feliz? ¿feliz de verdad? ¿por qué te haces llamar purificado? estoy libre de neurodinas ya no necesito mi nombre de nacimiento me rebauticé como purificado pero no has respondido a mi pregunta ¿eres realmente feliz? este tío me va a pedir que me una a su secta donde practican sexo inseguro y y quieren y quieren ponerle las manos encima a mi curí creo que bastante feliz entonces no eres feliz de verdad y por completo puedo mostrarte la senda de la felicidad la senda de la iluminación mediante la nucleología puedo aliviarte de tus cargas ayudarte a encontrar la verdadera felicidad que tanto ansías también puedo liberar el verdadero potencial de tu mente y darte grandes poderes mentales ¿qué es la nucleología? la nucleología es la ciencia que libera todo el potencial de la mente humana ofrece paz y felicidad verdaderas a quienes recorren su larga senda a Dara se le da mucho mejor explicarlo es BNA9 acompáñame y responderá a todas tus preguntas ¿BNA9? ¿es una especie de código? es su rango en la gran rueda de la nucleología yo solo soy BNA6 ella se sienta en el núcleo de la gran rueda puedes hacerle todas las preguntas que quieras sígueme ¿a dónde quieres que te siga tío? a ver habla con Dara sigue al purificado pero tío yo quería mirar otra cosilla guardado automático voy a mirar rápidamente lo del platillo volante a ver si podemos ahora entrar aquí colócalo uuuh fancy o fancy no se tampoco el significado exacto de la palabra uuuh ovni final a ver lo que hay poner en marcha poner en marcha la atracción os imagináis que salimos golando o algo por el estilo bueno curi are you ready guardar otra vez no no me deja tío ¿por qué? pues vaya estafa ¿no? no ni así tampoco digo igual hay que equiparse el traje de astronauta pues no me deja voy a salir y vamos a seguir al payaso este pero no sé si lo puedo ver desde aquí creo que no se ha dejado bastante a ver de hecho creo si hostia ahí está matriarca sanguinaria legendaria wow que marrón villa de cueva están todos los que no me gustan a ver pero donde está este señor se ha cargado a gente saqueadores le daré o fallaré le va a dar siempre que te con esta perspectiva en el que se ve tu personaje ya está delatando la suerte ¿no? no obstante tampoco vamos a tirar tampoco vamos a tirar munición no vamos a usar el bate que nos ha tirado el caldrogo la quifatilla no le doy una vez más sobrevivo a las luego en el interior nadie vamos a ver hasta donde nos lleva este señor sigo pensando que tiene oscuras intenciones para con mi gurí mi pobre inocente gurí pero ahí hay más vistos que guardar ah vale aquella este asentamiento lo teníamos de antes campamiento de los nucleólogos y alguien nos lo mencionó cuando estamos en el parque pero bueno se acercaron quien cerca he localizado al enemigo que asbo por ahora ahí veo alguien Rolanda Hooper su apellida igual que el policía de Stranger Things ¿no? creo que era Hooper como se apellidaba o como se llamaba serie AZA la tenéis que ver si no habéis visto Stranger Things está en Netflix o tal la podéis bajar de internet también coño yo que sé vais a hacer lo que queráis ¿no? ahí viene alguien a recibirnos ¿no? miras cuántas personas por aquí esta secta a ver nos indica al otro personaje que hay aquí hola el cuerpo repara los daños en los tejidos pero el exceso de radiación que trae su sangre nueva recomiendo precaución purificado si vienes buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida la nucleología las tiene sinceramente espero que te unas pero aunque no lo hagas necesito a una persona de acción ¿nucleología? ¿eso qué es? antes de la gran guerra un brillante escritor llamado Dick Havel inventó un proceso para expandir la mente humana a través del proceso de alineación consiguió otorgar a sus seguidores grandes poderes mentales soy su descendiente directa y guardiana de todos sus secretos conocidos en conjunto como nucleología si de verdad te interesa unirte a nosotros habla con Phil para someterte a una alineación podemos ayudarte a alcanzar la paz interior y la felicidad a dominar los increíbles poderes de la mente sois un puñado de chiflados religiosos que triste que no te abras a las profundas verdades de la nucleología pero no necesito que creas necesito que me consigas cinco trajes espaciales de la exposición de Voltec en la zona galáctica te pagaré doscientas chapas si lo haces ¿para qué necesitas trajes espaciales? supongo que no tiene nada de malo contártelo nos protegerán en la batalla que se avecina voy a necesitar más que eso para este trabajo vale te daré doscientas cincuenta chapas sigue sin ser suficiente en la Commonwealth hay más mercenarios doscientas chapas lo tomas o lo dejas madre mía venga va vamos a coger el trabajillo porque tengo unos cuantos trajes no tardes demasiado con esos trajes espaciales ah tengo ya la misión asignada o qué a ver pues 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 yo tenía por ahí un traje espacial podía haber cogido varios más pero yo que sé no sabía que iba a haber una misión me percaté de que había una misión para recoger trajes pero no me supuse que me pediría cinco pensaba que pedirían uno si acaso es la razón por la cual no puedo deshacerme de este traje es fraz de traje espacial y el casco el momento que lo quiero soltar no puedes eliminar los objetos de misión de tu inventario entonces habla conmigo si quieres un alineamiento nunca fruti es que no venga vamos a hacer el alineamiento de los grilletes de tus neurodinas la nucleología exige compromiso un pequeño donativo de 50 chapas demostrará tu compromiso con la automejora durante el procedimiento te expondrás a la radiación así que asegúrate de tener buena salud antes de empezar no se suponía que la primera vez era gratis supongo que puedo hacerlo siéntate en el alineador Z es esto deja que inicie los rayos Z ahora ya se va meterme mano que te estoy viendo tienes aquí montada una secta de mierda falta tío que hay que hacer estoy sentado aquí no puedo hacer nada supongo que podré levantarme pero y tampoco bueno estamos esperando a alguien o que viene gente así que igual hay que esperar a que venga o que venga alguien no se hola esta parece que viene a por nosotros ¿no? somos nucleólogos me llamo Tula ahora mismo solo soy PNA1 pero pronto me someterán a un alineamiento ¿tú sabes que hay que hacer aquí? dejadme irme no puedo ni irme de aquí y mira que estoy está preparada mi personaje pero no puedo abrir el Pip-Boy no puedo hacer nada ¿eh? Curi corre que aquí me tienen me tienen aquí que no me dejan moverme ni puedo hacer nada y a cargar porque no no sé no puedo hacer nada deja que inicie los rayos Z parece que ahora se va dejando coordenadas sobre las neurodinas vale ahora se va ¿cuántas? ¿qué has estado haciendo? bien los rayos Z las están fulminando bueno al menos a algunas de ellas ya está por ahora necesitarás muchas más sesiones felicidades ya tienes el rango BNA1 el término significa buscador del núcleo alineado has dado el primer paso de un largo viaje aquí tienes tu toba vale se supone que tengo alguna capacidad especial si necesitas una alineación ya sabes donde estoy tengo este traje de 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 loca de mierda pero no tengo nada así espacial ni a ver yo trajes espaciales tengo uno así que supongo que vamos a ir a la zona galáctica de vuelta voy a ir a la zona galáctica es donde tenemos que conseguir trajes espaciales y ya de paso como he estado cogiendo núcleos de varios sitios núcleos estelares iré y pondré en el centro en el puerto estelar NUCA pondré unos cuantos de estos núcleos los que tenga y a ver si nos podemos traer la servo armadura de hecho me viene bien tener una excusa para volver así que nada voy a ir directo al puerto estelar NUCA y luego cogeremos unos cuantos trajes testos y luego se va a ir a la zona galáctica se va a ir a la zona galáctica